¡Madre mía! ¡Ay, qué linda estás, Susana! ¡Todo te traje, todo! ¿Trajiste los sándwiches, todo? Todo lo que quería, Flora querida. ¡Ay, qué suerte! Sí, menos mal. ¿Vos sabés que me grababa? ¡El granadero se me había llevado el escobillón! ¡No puedo creerlo! ¡Estaba barriendo las veredas! ¿Pero cómo va a barrer el granadero? ¡Él no tiene! ¡Va a pensar que somos nosotras! ¡Es un granadero de San Martín! ¡No puede barrer las veredas! ¡Sí, pero viste que va y viene, va y viene! ¡Y agarró esto y se puso a barrer la vereda! ¿Y lo castigaste? ¡No! ¿Qué le voy a castigar? ¡Yo no soy un general ni soy un coronel! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Pero sos la jefa de acá! ¡No! ¡Pero como él no puede hablar! ¡Me da como que hablo con un sordo mudo! ¿Entendés? ¡Bueno! ¡Pobre! ¡Déjalo! ¡Al final era por higiene todo! ¿Vos sabés cómo me había peinado hoy? ¿Cómo? ¡Espectacular! ¡Y me agarró la lluvia! ¡No lo podés creer! ¡Qué gracia, por favor! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo con Natcha Guevara! ¡Natcha Guevara! ¡Natcha Guevara! ¡Cómo está! ¡Ay! ¡Natcha y Montarrito! Sí, sí. ¿Va al súper usted? ¿Va o viene del súper ahora? ¿Perdón? ¿Del súper va o viene? No, 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 vengo para... Me dijeron que el presidente quiere hacerse vegetariano. Puede ser. No sé, nosotros no sabemos. Ah, ustedes no saben. Y entonces, como yo soy una vegetariana... No nos da mucha bola, eh. Ah, no, pasa rapidito. Es muy serio, es muy serio. Entonces, yo soy vegetariana senior. Hace 50 años que soy vegetariana. Ah, por eso está tan divina. Entonces, entonces los asesores. Me llamaron, me dijeron, a ver si puedo darles una mano. Y aquí entonces traemos verduras orgánicas, jugos. ¿Jugo de qué? ¿Jugo de qué es eso? Este jugo es de remolacha y piña. ¿Remolacha y piña debe ser rico? Es muy rico. ¿Tiene alcohol? No, ¿cómo va a tener alcohol? Es como una dieta. ¿Usted no toma alcohol, Nacha? Yo no, a mí no me gusta. ¿Qué lástima para quién? No sé, porque por ahí, qué sé yo, es divertido. ¿Para los que fabrican el vino? Mira, los que chupan. ¿Qué señalas? ¿Ah, esas chupan? Ah, digas pavadas, ¿eh? Porque cuento lo que yo flora. ¿No vas a decir que no tomas vino como una...? Sí, vino. Sos una esponja con el vino. ¿Esa chupa? No, no, no. ¿Qué tira? ¿Qué tira? ¿Vino un poco con la comida se puede? ¿Tampoco? ¿Con la comida sí? Un poquito con la comida, sí. ¿Y el otro, el amarillo, de qué? Es de mango y ananá. Ah, qué rico. ¿Y usted los vende? No, todavía no los vendo, pero lo estamos haciendo en casa. Ah. Sí. Y los vendemos, los vamos, queremos venderlos. Porque la verdad es que hay que comer bien si uno quiere pensar bien. Sí, y ahora todo el mundo está jodiendo con la comida. Sí, sirve para todo comer bien. Para ir de cuerpo, para todo. Para todo. Y desintoxicarse. ¿Y por eso se llama detox, no? Claro. Los presidentes tienen que comer mucha porquería. Porque van en las giras que hacen, comen porquería todo el tiempo. Y no pueden decir que no a nada. Sí. Porque se les ofenden. Si están en campaña, por ejemplo, y van y una empanada acá y un chorizo allá y una vaca allá, bueno. Y si viajan en giras al exterior, ni hablar. ¿Y usted qué diría? Si van a Vietnam. Si van a esos lugares que comen el ojo de un cordero, se lo tienen que comer. Y en Vietnam les dan un plato de cucarachas y se lo tienen que comer. ¿Pero quién se va a comer un plato de cucarachas? Pero si en Vietnam se come cucarachas. Es solamente Marley come cucarachas. Y si van a fiesta de la cabeza. Bueno, no importa. Y si tienen que firmar un tratado de decir no quiero cucarachas, no, me como las cucarachas. Pero ¿dónde quiere que firme el tratado? En Uganda. ¿Cómo van a comer cucarachas? Hay países que vas a hacer negocios que tenés que hacer todo lo que hacen ellos. Y te traen un plato y tenés que comer. Se te ofenden, se te ofenden. No, ¿por qué yo digo no? Porque es un pueblo que no comete clave en un cuchillo, ¿entendés? Bueno, entonces el punto es que se quiere desintoxicar. Y entonces aquí traemos verduras orgánicas de todo tipo. Ah, eso es coliflor. El coliflor da gases. Ah, sí. A veces sí. Oye, me... Bueno, estaba hablando de salud. Sí, ya sabés, pero... No dije pedo, dije gas. ¡Ay, por favor! Pero el presidente no puede tener eso. Ya sé la horrorizada. Pero ahora hablan de estar acá adentro, ¿verdad? El presidente no puede comer eso, Flora. No, bueno, mejor que no. Porque imagínate... Ahí el tratado... El que baila y viste... Yo que tiro la cucaracha... No, yo que tenés cuidado porque uno se afloja. Claro. Claro, no, no, no. No, entonces mejor que eso no. Pero, ¿qué lenguaje que tienen acá ustedes? Ella es mal hablada, pobre. Ella es mal hablada y yo la... Le permito porque... Pero yo tengo la frente alta, te digo. Y yo también. Y yo también. ¿Qué quiso decir? La tengo baja yo. ¿Qué quiso decir? ¿Qué? No sé. Ustedes no se llevan muy bien, ¿no? Por favor. No, somos como hermanas. No, me parece que no. No, no, no se llevan muy bien. Nos creamos como las hermanas. Sí, Nacha. Dígame. Yo estuve viendo una cosa que usted tiene en YouTube. Sí. Sí, que se llama Clotilde.life. Sí. Y ella dice cómo hace para estar así, tan, no sé, tan joven, tan preciosa. Y para tener la piel, así. ¿Usted se transformó de otra que era? ¿Se transformó en esta? O digamos cualquiera puede estar como de 15 años con usted. No, bueno. Primero, como de 15 no exageremos. Pero cualquier persona. Parece el 18, por lo menos. Sí, cualquier persona que se cuida, que come bien, que duerme bien, que piensa mejor, que no tiene envidia, la envidia enferma, la envidia ruga, la envidia te pone la piel como la abuela de Cenicienta, ¿cómo se llama? La malvada. La malvada de Cenicienta. Así que hay maneras de tomar agua. ¿Usted toma agua suficiente? Yo tomo agua. No, a ver, déjeme ver, porque me parece que usted tiene la piel un poco seca. Ah, ella lo toca. Ay, sí. ¿Cuánto hace que no toma agua usted? ¿Tomo agua? No, pero ¿qué agua toma? ¿Cuánta toma usted? ¿Un barril de agua? No, un litro y medio, dos. Ah, un litro y medio, dos, está normal. Eso tomo un día. Pero yo conozco gente para hacer... No sé que uno está encerrada acá, no puede ser. Tráeme agua, tráeme agua. Pero una botellita no puede tener de agua ahí atrás. No podemos tener, no sabe la disciplina que hay que tener acá. Sí, ya lo veo. Yo conozco gente que hace lo que usted dice, como es sano, piensa bien, no es envidiosa, está hecha mierda. ¿Ah, sí? No es, no sé si estoy... ¿De verdad? No. Es cinético. Eso es lo que querés decir, Roque. Ya viene con uno por ahí eso. A lo mejor ya serán una porquería de gente que no tiene arreglo por ningún lado. Eso también puede ser. Pero la mayoría... ¿Usted me puede dar algún ejemplo, algún nombre? No. Ah, entonces no sirve, no, dígame. No puede ser, digo, gente común, amigas mías del barrio, no voy a andar nombrándolas. Ajá, ¿eh? No, no nombremos gente porque después se vuelve en contra. Sí, ya sé, ya sé. Pero, pero no sé, me parece que usted está tocada por Dios y... Todos estamos tocados por Dios. Sí, bueno. Sales todos, todos. ¿Qué viene de ofendernos? Que somos una mierda, ¿no? No, 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 no. Yo lo que les digo es al revés. Es que ustedes podrían estar mucho más lindas, mucho más florecientes. También se podría vestir un poquito mejor usted para que entera la gente. La verdad, déjeme de coger. Es el uniforme de flora. Es el uniforme que tenemos que tener. ¿Y este es el vino? ¿De Juan? ¿Qué no es eso? La bombacha. Sí, por favor. Porque el otro le da, le da, no sé qué. ¿Por qué gacha porque no tiene años parada atrás de un mostrador como yo? Pero igual, querida. Sí, no, la bombacha yo no me la puedo poner acá porque me corta la circulación. Sí, claro. Por lo menos la uso. Pero un poquito, ¿viste? Le levantaría la autoestima y el calzón también. Lo que pasa es que se va moviendo solo. A ver, súbaselo. ¿Eh? Súbese el calzón. No, porque no voy a poder respirar y me desmayo. ¿Ah, sí? Muy largo. Me encantaría. Y tiene lindas piernas. Fíjate que tiene lindas piernas. Sí, tiene éxito. Pero claro, ¿por qué no las luce, no? Miren el embaine. Pero preciosa. Qué lindas piernas. Esas sandalias son de cuando ella vino acá. Son ortopédicas. Ah, ¿sí? Pero, ¿viste? Hasta la rodilla estás bien. De ahí para arriba. Nacha, ¿y usted tiene novio? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Si sos divina, los tipos no te dan pelota. Tanta belleza, tanta juventud, para estar sola no puede ser, Nacha. Pero, ¿por qué no puede ser? No, pero Nacha tiene hijos, tiene familia. ¿Qué le importa, yo te digo un hombre. Tengo hijos, nietos, bisnietos. Tengo de todo. Pero, hombre, no tiene porque no quiere, me parece. Ya sé, bueno. ¿No se le acerca, gente? No se me acercan. No, sí, yo sé que le acerca. No. ¿El italiano? ¿Eh? ¿Un italiano? Yo le conozco. No, no. ¿Pero usted de dónde me conoce? Vamos a empezar por ahí. No, no, no. Vamos a aclarar. Se va a armar. La manicura. Una vez... Se va a cagar a palos. A ver, ¿de dónde me conoce usted? Yo me fui a hacer las manos una vez a lo de Miguel Romano. ¿Usted va a lo de Miguel Romano? No, no voy porque no tengo plata. Pero la manicura que esa amiga mía me contó que a usted le gustaba un italiano. Ahí va Susana Jiménez. Ah, sí, me dije, sí. Esa va siempre ahí. ¿Quién va? Yo a veces la veo. Sí. ¿Quién va? Susana Jiménez a la pelu. Ah, ella no se mueve si no está adentro de la pelu. Vive adentro de la pelu. Sí, es con Miguel, claro. Y ahora, este... Dicen que está... Bueno, Nacha, escúchame una cosa. Quisiera... Yo por ahí... Me voy a tomar... No, no, no. Me podríamos... No, no, no. Metiste el dedo en el... ¿Puedo probar? ¿Puedo probar el jugo? Nada de jugo. Por favor, ¿qué te digo? Necesito estar fuerte. Contame de Mojanito, vamos. ¡Ay, por favor! ¡Pero por favor! Es algo de Susana Jiménez. Bueno, yo te puedo contar de Susana Jiménez, porque yo la conozco. Nacha, ¿cuándo lo dice? Sí, hace un ratito. Está fresco. La madre de Mojanito. ¡Para favor! Dice que va a ir a... ¡Basta! ¡Cosa a juzgar! ¡Basta! 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 Yo digo una cosa. ¿Va a denunciar a Susana? Ese chico es de familia muy humilde. Es un proletario. ¿No? ¿Y qué tiene que ver? Yo digo, cuando va a la... ¿Qué tiene que ver? Bueno, bueno. ¡Ay, basta! Pero cuando va a la casa de Susana, que Susana tiene una casa, ¿viste? Bueno, acá... Todo oro, todo leopardo, un reloj tirado por el suelo. No fue nunca la casa, perdóneme. ¿Viste? Cuando va a jugar al truco, digo yo, ¿no? ¿No fue nunca? No. Cuando va a jugar al truco, ¿no? Que no sé la vida de esa mujer. Es asqueroso. ¿Dónde juegan al truco? ¿Dónde juegan al truco? ¡Me le va a ir mal! ¡Me le va a ir mal! ¿Qué? ¿Eh? No, no lo tome, no lo tome. No, te digo porque... Ya. ¿Qué hacemos cuando le preguntamos al presidente si quiere tomar eso? Son jugos desintoxicantes. ¿Son desintoxicantes? Claro, son desintoxicantes. No, está bien. ¿Y cuánto cree que se puede vender un jugo así? Ah, no tengo la menor idea. Pero entonces, ¿cómo tiene que hacer un negocio? Sí, pero eso soy mala para los negocios. Pero... Necesito un empresario. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es bueno, eh! Eso me encanta. Un empresario visionario, como Richard Branson. ¿Eh? Así no va a venir, así no va a venir. ¿Qué tiene que decir? Richard Branson, el de Virgin, el de... Este negocio rinde tanto por semana, tanto por mes. Para agarrar a un empresario... ¿Cómo se hace? ...le tiene que decir lo que va a rendir la dieta esta. No, no, pero yo te digo, las que agarran empresarios, ¿vos te crees que les ofrecen algo de esto? No. No, pero... Y les dan por mes. Y sí. Bueno, pero usted no va a hacer lo mismo. No, pero usted no va a hacer lo mismo. No, por eso. ¿A entregarla por plato? No, 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 no. No, usted nunca hizo eso. Ella fue una artista. Eso nunca. Gratis sí. Ah, gratis lo hizo muchas veces. Sí, casi, muchas veces, casi toda la vida. Está bien. Es de las mías. Es de las mías. Bueno. Bueno, le tengo que tomar los datos, porque después acá a mí me tiene que quedar constancia de quién vino. ¿Necesita el documento? No, no. Tengo que tomar los datos. Los datos, los datos, pero... Tome. No, no, no necesitamos. Ah, ¿no? Sí necesitamos. ¿No le preguntás? ¿No le querés o no? Sí, necesita. Bueno, esto sí. Quiere ver la edad, ¿entendés? Bueno, pero por favor. Ay. Quiere ver la edad. Es chusma esta. ¿Y cómo no? Pero si yo le puedo decir la edad. 1940. 40. Muy bueno. ¿Tenían? Una diosa. Una diosa. ¿Usted cómo es? ¿Es Clotilde Guevara? No. No, Clotilde... ¿Acaí dice no sabe leer? Acosta. Usted es como el de Horacio Guaraní. ¿Cómo es? Le conté un cuentito. ¿A Horacio Guaraní? No. Horacio Guaraní, cuando iba a cruzar una frontera, llegó a un lugar y no lo dejaban pasar. Sí. Y entonces dijo, soy Horacio Guaraní. Sí. Y el policía le dijo, no le creo, no le creo, no le creo. Deme el documento. Y entonces agarró el documento, pásame el documento, por favor. ¿Documento? Documento. Y él no se llama Horacio Guaraní. Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero se llama Neftali Reyes, cualquier cosa. Y entonces el policía dice, Aquí dice Horacio Guaraní, pase. No sé. Y bueno, Pablo. Es muy puesto, ¿eh? Yo no me la imaginaba tan alegre. Profesión, ¿qué pongo? Lo que usted quiere. Verdulera. Verdulera. Pero no, artista. Artista. Artista verdulera. Artista. Me perdulera, le está poniendo artista verdulera. Pero porque tiene que ver con la comida sana. Claro. Si yo no comiera esto, no sería artista. ¿Exercicios hace usted? Sí, pero no tanto, ¿eh? Soy vagabundo. Sí, bueno, fue flaquita de nacimiento. Siempre. De nacimiento. Es de nacimiento. Siempre. Es verdad, sí, me acuerdo. Me acuerdo. Mucha danza, mucho baile. ¿Ah, danza hizo? Sí, hice ballet como 15 años. ¿No quiere bailar algo? No, bueno, si tocan algo, una musiquita. ¿Una música podemos pedir? ¿No quisiera bailar conmigo? Bueno, ¿qué ritmo le gusta? ¿Jazz? ¿Tango? ¿Jazz? ¿Musicalizador la señora quiere bailar? ¿Y con usted, Flora? ¿Con usted, Flora? ¿Usted necesita, sabe qué le pasa a usted? ¿Va a irme? ¿Usted necesita...? ¡Ay, me gusta, Flora, dale! A ver, ¿qué es esto? No, pero esto es una tristesa. ¿Qué es esto? No, por favor. No, no, por favor. ¡Ah, pero vos, sí, eso fue! ¡Vámonos, eh! ¡Ay, dale, sí! ¡Vamos, Flora! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! ¡¿Qué te le cayó?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me le caen los zapillos! ¡Me le cayeron los brillantes! ¡Tiene mucho sentido el ritmo, eh! ¡Muy bien! Yo me acuerdo una vez que ya se puso de novia con un roquero. Pero esa que tiene todo el currículum completo. Es, porque yo soy cholula. El roquero era lindo. Era espléndido. Y usted usaba unas ligas para cantar el tango. Claro, para heavy tango. Para el heavy tango. Heavy tango. ¿Me acuerdo? Tenía el pelo de otro color también. Sí, negro. Negro. Se hizo toda tanguera y le quedó barro. El pelo para el tango es negro. Negro, sí. Sí, negro o rojo. ¿También? También. Bueno, le queda bien el rojo. Sí, pero este es más naranjol. El rubio es una cagada porque... ¿Por qué? La hija de Canigia dijo que en la Argentina el rubio es grasa. Y todas se empezaron a teñir medio de colorado. ¿En serio? ¿Por qué sabe? ¿Pero qué puede opinar? De moda sabe mucho. La madre tiene unas ropas y unas cosas. Viven en otro planeta. Se hace y se hace. ¿Y usted qué tratamiento se hace en el pelo? ¿Eh? No. Hoy me había peinado porque mi cuñada es peluquera. Sí. Me ha hecho varios peinados. Me peinó a la mañana y la lluvia me tiró el pelo. Te lo arruinó. Qué terrible. ¿Sabe qué? Si hace una... Con linaza, con semillas de linaza, las pone en agua, la hierba... Anote, semillas de linaza, en agua... En agua... ¿Cuántas semillas, cuántas semillas? Bueno, por ejemplo, si pones así de semillas, hasta acá de agua. ¿Qué es la linaza? La linaza son las semillas de lino. Ah, claro. Bueno, ¿y hace bien para el pelo? ¿Bien más cantidad de semillas que de agua o más agua? No, más agua que semillas. Y las deja hervir un rato. Entonces se va a crear como una especie de un gel. Sí. Y ese gel, usted lo cuela para no tener las semillas. Apaga la linaza, ¿no? Sí, claro, si no se quema. Y entonces se lo aplica en el pelo y queda divino con un brillo. Ah, no sabía eso. Es barato. Pero vos entonces tenés que, la semana que viene, pónetelo, Flora. Sí, porque le veo las puntas un poquito dañadas. Porque vos el linaza y después no lo voy a entender, ¿entendés? Ah, sí, está bien. O sea, el linazo. ¿Qué te dijeron? No, porque no... Son un poco abusadores. Son abusadores, pero porque viste que... Sí, una cosa lleva a la otra. Suma. Porque que cante, ¿qué? ¿Qué querían, que cantamos? ¿Ustedes quieren que cante ya? ¿Y qué voy a cantar? No, un tango de cualquiera... No, un tango de cualquiera rojera. Un pedacito de algo. Un pedacito de algo que sea divertido, sí, no que sea dramático. Y allá hay una orquesta que me acompañe. Ahí tenemos la orquesta que tenemos ahí. ¿Y para qué van a estar ahí si no de escenografía? Sí, a ver, ¿qué, qué, maestro? ¿Qué es algo que va a cantar? Pedidle vos. Mi ciudad. A ver. A ver. Yo extraño mi ciudad, las luces de mi ciudad. ¡Ay, qué lindo, ¿verdad? Su brillo, su resplandor. No puedo olvidar las luces de mi ciudad. No extraño ese resplandor que hace que mi ciudad brise más que el sol. Es tan lindo San Francisco, pero extraño el obelisco. Mi ciudad. Me voy para mi ciudad. Las luces de mi ciudad me están llamando. Me llaman sus letreros. A capela. Luminosos. ¡Oh, oh, oh! Bueno, se terminó. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Bueno. ¡Bien, bien, bien! Lo hizo hasta con coreografía. Adiós. Ese presidente tiene que almorzar en algún momento. Sí, de verdad. Me parece que no está igual. ¿No está? ¿Cómo no está? ¿Y dónde está? ¿Otra vez? Ay, ¿no se fue a Estados Unidos? ¿Está de gira? Me parece que fue porque la ascensión del gobierno de este hombre. Pero creo que es en enero la ascensión. De Donald Trump. Donald Trump. ¿Le gustó Donald Trump? Hay una estatua que le hicieron de él desnudo, ¿no la viste? ¿A Donald Trump? ¿En dónde se le hicieron? En Nueva York. ¿Y cómo es la estatua? Mira, es gigantesca. Sí. Tiene la cabeza con ese pelo que le da vuelta. Un poco como el suyo, el pelo. No, peor tiene. No, peor no puede. Pero yo, esto es mío. Él tiene como la pelada y acá da la vuelta. No, es pelo de él. El quincho. Es de él, pero desde acá. Bueno, pero es de él todo el coso. Le da toda la... El rebusque. La estatua tiene una barriga enorme y un piquito chiquitito. Era para ofenderlo. Era para ofendernos. No se sabe siempre. Porque dicen, ¿viste? Que tiene las manos muy chiquititas. Sí. Y le toman mucho el pelo con eso. Sí. Y entonces, claro. Y dice, no tiene nada que ver, dice él. ¿Cómo no? Sí. A veces sí, a veces no. ¿Ah, sí? Sí. Con manos chiquitas, si es un tamaño grande, no la puede agarrar. Grandes desilusiones. ¿Verdad? Para ser pis no la puede encontrar. Ay, pero yo no le creo eso. No puede ser. Lo pone para ofender. Abre de otras manos. El desnudo no lo vi. Bueno, va a ser el presidente un respeto, de todos modos, a la investidura. Hay que respetarlos. Se arma cada lío en Nueva York. Hay tres, ya hubo cuatro. Sí, todos los días. Están haciendo manifestaciones. Sí, dice, y ponen unas pancartas terribles que no se pueden decir acá. ¿Por qué? Porque vio que él hizo comentarios muy sexistas con las mujeres. Sí. Y que las iba a agarrar de aquí, y de allá, y de acá, y de acá. Él declaró que una mujer dura 35 años, nada más. Entonces, por ejemplo... Que se muera, entonces. No, cada mujer de él la dejó a los 35 años, ya tuvo como cuatro. ¿A los 35 años de casado? No, a los 35 años de edad. De edad. Cuando ella cumple 35 ya no sirve más. Pero ¿a qué se va? A la basura. Bueno, lo dice él, qué sé yo. Eso no lo escuché, ¿eh? Sí. Y entonces pone unas pancartas que dice, a mí no me tocas la... ¡Eh! ¡Ah, las mujeres, la vi! Las mujeres le ponen esas pancartas. ¿La viste? Esa pancarta, sí. Y tiene razón. Sí, 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 sí. Tampoco... ¿Cómo puede ser esto? No, no, es un... Que ande metiendo mano por todos lados. Ahora, la mujer es divina, ¿eh? Vamos a decir la verdad. Es un poquito como de plástico. No, divina... Bueno, es más o menos adentro debe tener todo plástico. Bueno, no sé, pero es divina. Es linda. La única fea fue la primera. No la he conocido. Pero la más inteligente. Es la más inteligente que la hizo todo el imperio, lo hizo con esa. ¿Qué, la primera Ivana? Claro. No era nada fea, Ivana. Por favor, vino dos veces al programa eso. Era una ridícula. Yo la vi y era divina. Bueno, está bien. Ahora, los peores que Trump son los hijos. ¿Sí? ¿Vieron esa foto de la familia? Da miedo. ¿Sí? No me fijes. La familia toda junta da miedo. Ah, sí. ¿No la viste? No. Ah, fíjate. Vas a ver. Ay, te tuteo, perdón. No, por favor. Es que es una funcionaria. Ya me tomé el jugo, hice todo. Bueno, sí, bueno. ¿Qué hacemos? ¿Lo llamamos ahora? Sí, llámenlo, ¿no? Por ahí sí. Bueno, sí, que no, que no lo llamemos porque no llegó. Ah, ¿por qué no? Ok. Ahí sí. Ahora. ¿Qué te rabe decir? Mandoneón, mandoneón. Mandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? Le veo cara conocida yo a usted. ¿A mí? ¿Ustedes? Sí. Mire, yo trabajé en varias reparticiones públicas. ¿Ustedes tienen algún pariente? ¿Varias reparticiones públicas? ¿Artista, tiene un pariente artista. ¿Tiene un pariente artista? Sí, no las haya. ¿Antonio? Sí. ¡Oh! ¿Qué pariente artista? Es pariente, es primo. No sabía. Primo tercero, pero primo. No los ni lo conozco, sé que existe, pero... Bueno. Nunca me dijeron que me parezca. Pero usted trabajó un poco, sí. Yo trabajé, pero hace años, con él, soy muy amiga de él. Ah, sí. Empezamos en el Café con Ceras en el milenio pasado nosotros. Sí, sí. Me acuerdo que teníamos un solo farol para todos. Ah. Entonces, cuando él actuaba primero en Punta del Este. No, él tenía su luz. Pero cuando yo llegaba, que me tenía que poner a otro lugar, él salía con un escobillón y lo corría y lo ponía. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No, empezamos... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Empezamos muy de abajo con Antonio. ¿Se llevaban bien o por qué...? No, nos llevábamos bien. Pero si la pariente decía que era brava, eh, chiqui. Yo soy brava. Mira, yo soy así. A ver. Yo soy así. Yo soy así. ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo lo que se llama carácter. Sí. Pero en las mujeres se llama mal carácter. En los hombres se dice tiene carácter ese hombre. Claro. Cuando la mujer tiene carácter se dice una hija de puta. Tiene mal carácter. Así que yo sí tengo carácter. Pero a Antonio también, ¿eh? Porque a Antonio se las trae también. ¡Uy! ¡Ay, yo sé la vida de todos! ¡Bravo! Lo sabía. ¡Ah! Sí, sí, sí. Es muy buen amigo, ¿eh? Sí. Es muy buen amigo, ¿eh? Muy buen amigo. Pero es bravo. Tiene su carácter. ¿Se peleaban alguna vez? Sí, al menos los habíamos peleado. No sé. Pero nunca nada grave, ¿eh? No, no, no. No llegaban ni a las manos. ¡Nunca no! A mí me contaron que tenían una heladera en común en la casa que alquilaban y que Antonio guardaba sus cosas y en un tapo le decían, Antonio, vas a no tocar. ¿Es verdad? Pero él no come, Antonio. Porque, por ejemplo, si uno va a la casa de Antonio, ¿viste? Y va a estar todo, la casa divina, todo, todo, todo. Y cuando vas a la cocina decís, bueno, a ver, vamos a abrir la... No hay nada. No lo come. Hay que pedir siempre comida. Tiene que ser parte de la dieta para no tentarse. Pero ¿por qué no come? Pero no quiere comer sano él, ¿eh? Es cabeza dura. Mira que le he llevado estas cosas tantas veces. Bueno, ahora apareció usted para arreglarnos la vida. Y bueno, si usted quiere. A una la educan con que la verdura es un adorno en el plato. Bueno, es cierto. Pero ahora todo es vegetal, vegetal, vegetal. Y la humanidad va a ser vegetariana en el futuro, ¿eh? Mis vacas ya no vamos a tener más. Sí, sí, si no las comemos todas. Ay, no, yo mis vacas no las... Si se mataron los vientres hasta aquí. ¿Sabes qué? Mataron los vientres de las vacas. Es que una vaca pueda... No, por favor, no me diga eso porque me descompongo. ¿Cómo mataron los vientres? Que no entendí. Para venderlas. Ay, pobre. No, no lo soporto. No, no, no. Me voy a ser vegetariana otra vez. Tienes razón. Paul McCartney dice que si los frigoríficos tuvieran paredes de cristal, nadie nunca más comería carne. Y es verdad. Pobre, como matan la vaca con un buen. Eso no le gustó. No aplaudieron eso. Bueno, llama al preci. Bueno, vamos. Llama al preci. A ver si yo la dejaría entrar porque se merece todo. No, pero me vine con todo esto y no me van a dejar entrar. No puede andar por la calle, Nacha Guevara. ¿O ustedes no chequean? Si yo traigo acá otra cosa, ustedes no chequean nada, ¿no? Ah, no tenemos. ¿Dónde está el coso, tu metal? Ese del medidor. ¿Flora? Pará. ¿Hola? A ver. ¿Cómo te va, Patricia? Oíme. ¿El presidente está ahí? ¿Ves? No llegó. No llegó todavía. ¿No llegó todavía? Porque vino la señora Nacha Guevara, que es íntima amiga de él. Y trajo los repollos, trajo los alelíes, no los... No, ¿cómo alelíes? Los jugos. Tomás. La linaza. Los coloraditos de arriba. Ay, me encantan. Yo los dejo. Totalmente otro. Gracias, muchas gracias. ¿No sabes a qué hora viene? Qué rico. Bueno, ¿qué pasa si le espero en la oficina? No está, Nacha. ¿Y entonces qué hago? ¿Por qué me citaron si no está? Y si se roba algo, es culpa nuestra. ¡Vamos a robar, perro! ¿Qué me estás diciendo? No, lo digo en general. ¿Cómo en general? Si dejamos entrar gente. Pero ¿cómo va a decir? Usted me dio cara de mechera, ¿no? Es Nacha Guevara. Aunque cuando usted hacía de tita a medrelo, hacía cosas así. Si entra alguien, toca un papel o algo, después la culpable... ¡Eso no va a tocar! Pero yo no voy a entrar al despacho. Pero nosotras no podemos decirle entre Nacha Guevara y Toqueteo todo, ¿entendés? Pero... Tenemos que decir discúlpenos a nosotras. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, yo me voy entonces. No, no, no. ¿Me deja pasar? Sí, que pase, que pase. No, no, si no me dejan pasar, yo estoy envejeciendo aquí mientras... No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Pase Nacha, por favor! ¡Pase Nacha! ¡Pase Nacha! ¡Comiendo los tomates no se puede! No se puede. ¡Pase, simplemente! ¿Puedo pasar? ¡Eh, Nacha! ¡Bueno, muchas gracias! ¡Esto burrito! ¡Esto burrito se lo despejo! Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Y esta manzanita se la dice. Hasta luego, machita. Hasta luego, hasta luego. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Chao, Clotilde!